Bueno, esto es una nueva etapa del Betis. Yo no creo que esto deba interpretarse como una simple renovación de un consejo. Esto es un cambio de consejo que espero que nos permita entrar en una nueva etapa del Betis. Tenemos que comunicar a los béticos que nos vamos a imponer un discurso de autoexigencia máxima. Por lo tanto, este club, por la situación en la que está, y aunque no estuviera, será más grande cuanto más seamos capaces de exigirnos a nosotros mismos. Tanto a nosotros como directivos, como a todo el mundo, plantilla incluida. El Betis podrá ganar, perder, empatar, pero lo que no puede dar nunca es la imagen de que cada uno de sus componentes se exige a sí mismo todo lo que la afición merece y la institución merece. Tardaremos más, tardaremos menos. Pero en el Betis no quedará nadie que no se tenga esa filosofía. El Betis no puede estar en la situación deportiva en la que está. No la merece, no se dan las circunstancias por la categoría del club y por su historia para que esté ahora como está. Y por tanto, nuestro primer objetivo no tiene más remedio que ser el ascender a primera división. Es necesario, tengo que hacer un llamamiento a la unidad. Tampoco en eso vamos a recatar esfuerzos. Vamos a tener que desenvolvernos en esa búsqueda de unidad dentro de unas limitaciones que no voy a detallar ahora porque nos llevaría aquí un buen rato, pero que estoy seguro que todos ustedes intuyen o incluso conocen perfectamente. Sé que estamos en un momento de administración judicial. Eso es un hecho. No es otra cosa, no puede ser excusa el hecho de que estemos bajo administración judicial para una mala gestión del Betis. Mi situación personal ya la conocéis. Alguno porque me conocéis, otro porque se ha publicado. No tengo ningún interés personal en ser presidente del Betis. Solo tengo el gusto de ser presidente del Betis, pero no otra cosa. No pienso, porque no es así, ni cobrar dinero, ni sacar relaciones, ni nada por el estilo. Mi único pensamiento es el Betis y no otro. Eso que quede bien claro. No voy a dudar ni un momento de si tengo la sensación de que no estoy haciendo las cosas bien o que estorbo. Coger la puerta.